De cara a garantizar la salud de los más vulnerables, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se ha posicionado a favor de la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID para los mayores de 80 años. Nosotros siempre en el contexto nacional, porque no tiene ningún sentido jugar en este país a que haya cuatro por cinco caminos distintos, en ese contexto vamos a propiciar, y creo que va a terminar siendo así, que pongamos la cuarta dosis a los mayores de 80 años. Hay todavía aclaraciones técnicas, evidentemente nosotros vamos a mantener un criterio que se entenderá bien. Aunque el margen de beneficio sea pequeño, el de una cuarta dosis, porque hay técnicos que lo interpretan de una manera y otros que lo interpretan de otra, aunque sea pequeño lo vamos a asumir. Anuncio realizado en Talavera de la Reina en el Día de la Unión Europea, a la que Castilla-La Mancha, ha señalado García Paje, tiene mucho que agradecer en materia de agua. Se consiguió una sentencia determinante para generar un punto de inflexión. Y es que las aguas residuales, las aguas residuales, esas aguas residuales para las que ahora España va a tener que invertir casi mil millones de euros en su limpieza. Es decir, fíjense cómo serían que nos vamos a tener que gastar los españoles mil millones de euros para depurar las aguas que vierten al Jarama. Como para considerar eso, y hay gente que lo ha hecho, y gente de aquí, y gente de aquí, que lo ha considerado caudal ecológico, más o menos. Bueno, conseguir una sentencia que dejara muy claro que eso no puede ser así, ha provocado por completo, junto, obviamente, con la voluntad del Gobierno de España, un cambio de tendencia. El jefe del Ejecutivo Regional ha inaugurado en Talavera de la Reina, junto a la alcaldesa de la localidad, Tita García Elez, y la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, la exposición Vuelta a Casa, Loza Fina de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, en la colección del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de Valencia. Y habrá exposiciones, tenemos pendientes otras dos, la de Carranza, que tendrá que venir el año que viene, y otra muy importante que vendrá a partir de… no queremos estorbar la feria de septiembre, alcaldesa, vosotros veréis, porque en ese entorno tiene que venir el Hércules, que vendrá y no va a venir solo, va a venir en una exposición de la cerámica y de la representación romana, para que ya además se quede. Y definitivamente sea un motivo de orgullo. Ahora lo está siendo en la exposición de Alfonso X el Sabio, como una de las obras más representativas y seguramente más deseadas. La exposición, inaugurada hoy, estará en el Museo de la Cerámica Ruiz de Luna hasta el próximo 21 de agosto. La gala del deporte vuelve a la provincia de Toledo en un evento en el que se entregaron 40 galardones. Porque el deporte implica muchísimos valores. Yo soy un amante del deporte y de la gente que hace deporte, porque el deporte implica solidaridad, compañerismo, honestidad, sana competitividad. En definitiva, un montón de valores que son importantísimos, son primordiales, no solamente para el deporte, sino para la vida en general. El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, destacaba, tras los años más duros de la pandemia, la vuelta prácticamente a la normalidad en la actividad deportiva. Hemos vuelto a realizar los campeonatos provinciales de Prebenjamín, de Benjamín las escuelas de iniciación, hemos vuelto a convocar las ayudas a ayuntamientos, a clubes, hemos vuelto a retomar los campamentos de verano. En definitiva, hemos vuelto a retomar la actividad normal y ordinaria que todo deportista y que esta provincia necesitaba y necesita. En una gala en la que se reconoce y premia a los deportistas, el máximo representante de la institución provincial señalaba la importancia del deporte base. Es realmente de donde salen luego los deportistas de élite, por eso hay que cuidar al deporte de base, y por eso nosotros evidentemente nos volcamos con el deporte de base, porque además creemos en esta igualdad, en la igualdad de oportunidades, que la gente pueda practicar deporte independientemente de donde vivan, independientemente de sus condiciones, independientemente de cualquier consideración que puedan ejercer el deporte favorito. Y por eso hemos vuelto a poner en marcha este año las ayudas al transporte para la competición 318, para que las familias, los niños puedan hacer deporte independientemente de la capacidad económica o de los recursos materiales que tengan sus familias. Entre los 40 galardonados, 35 de ellos correspondientes a los premios provinciales, otorgados por las delegaciones provinciales de las distintas federaciones, dos medallistas olímpicos, la waterpolista española y capitana de la selección, Pili Peña, premio de la prensa deportiva, y el tirador Alberto Fernández, galardonado con el premio Diputación de Toledo. Pues significa un orgullo y una satisfacción personal bastante importante para mí, porque que te den un premio Diputación, joder, no te lo dan todos los días, entonces me siento muy afortunado y muy orgulloso de que me inviten a la gala y sobre todo de que me den este premio. Quiero decir que el tiro al plato, si juntamos las licencias de tiro con las licencias de tiro al vuelo, somos la segunda federación en licencias, está el fútbol y luego nosotros, es un deporte mayoritario. El tema es que los medios de comunicación, pues bueno, no todos, pero sí algunos los tienen un poquito de lado, es lo que creo que hace falta para que el tiro al plato sea más conocido. Y estamos muy contentos, ¿no?, que reconozcan en su provincia, en su comunidad, que le reconozcan sus éxitos, su trabajo, que es lo que ha hecho siempre ya desde hace 20 años, que es lo que lleva en la selección española, 20 años. Hombre, siempre se ha dicho, ¿no?, que en tu tierra nunca, pero aquí es lo contrario. A Pili Peña siempre se ha reconocido. Entre los galardones se incluían tres menciones especiales. A Juan José Arroyo Avenza en la modalidad de ciclismo adaptado Handbike MH3, a Gabriel Mendoza Tello en triatlón cross y a Gemma María Gómez Antona en judo. Para dar apoyo y visibilidad a mi deporte, que es hiper minoritario y contento por eso, que se le reconozca y a ver si poco a poco vamos dándole más difusión y la gente nos va conociendo. El hecho de que te reconozcan tanto trabajo es casi como al ganar el título. Que te lo reconozcan en la provincia, un deporte que no está tan mirado como vienes en el fútbol o el baloncesto, pues es genial. Bueno, es un honor para los dos, para su madre y para mí, pues es un honor. Es un honor que en Castilla-La Mancha se nos reconozca, que en Toledo se nos reconozca y para nosotros de verdad muy orgullosos de que hayan contado con nosotros para este premio. Los 40 galardonados estuvieron acompañados por sus amigos y familia en una gala de celebración de los valores deportivos en la que no faltaron demostraciones al aire libre de badminton y gimnasia rítmica ni intervenciones musicales y de danza. ¡Gracias!